Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Aries? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida. Los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita, a dejarme saber en comentarios que son nuevos, ¿sí? Si los voy conociendo y vamos interactuando. Vamos Aries, quédate ahí que ya comenzamos con tu lectura, Aries, te quiero. Vamos a comenzar con un mensajito de los ángeles para vos, Aries. Mensajito de los ángeles para Aries. De sol, luna o ascendente, o si estás mirando el video, porque tenés alguna persona especial de Aries, también vale. Valoración, te dicen los ángeles, Aries. Valora lo que te rodea, sé feliz con las cosas que tienes y verás que pronto recibirás lo que buscas. Hermosísima la energía de los ángeles para vos. Aries, vamos, vamos a ver qué mensajes tenés que escuchar, qué necesitas resolver, enfócate en esta lectura, conectate conmigo. Con la energía del tarot, con tus guías, les vamos a pedir que nos den toda la claridad necesaria para resolver lo que tengas que resolver, ¿sí? Vamos, Aries. Vamos, Aries, carajo, ahí estamos. La energía del mago en la base. Todo, 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 todo lo que estás manifestando lo vas a conseguir, Aries. Tenés todas las energías a favor, vamos. Puede que hayas pasado por un momento de reflexión, ¿sí? De quedarte ahí, de no hacer nada, estar observando la situación, meterte para adentro, ver hacia dónde seguir y ahora es el momento de conectar con toda esa sabiduría interna que tenés, Aries, para poder tomar la decisión que tenés que tomar para ir por lo que querés en la vida, Aries, ¿sí? Totalmente. Ya pasó la etapa de la necesidad de aclarar las situaciones, el ver para dónde seguir, el quedarte en reposo, ¿sí? Para ordenarte, Aries, más que nada, por lo que estoy viendo, para encontrar un equilibrio, ¿sí? En la situación. Bueno, ese equilibrio lo tenés con la carta de la templanza, ahí tenés los elementos equilibrados y estás siendo guiado, ¿sí? Para resolver esta situación y la veo desde el lado financiero, ¿sí? La veo desde el lado económico financiero, que estuviste con algunas dudas, algunos miedos, algunas inseguridades, porque no terminabas de engancharle la vuelta a alguna situación laboral, Aries, ¿sí? Entonces te generaba incertidumbre eso, pero te cuento que todo el trabajo que venís haciendo se va a ver recompensado, ¿sí? Vas a tener apertura económica, estabilidad económica, nuevos, nuevos proyectos, con posibilidad de expandirte a nivel mundial, ¿sí? Mucha energía de la rueda del destino. ¿Qué es la rueda del destino? Algo que llega a tu vida para hacer un cambio trascendental, porque tenés la carta del mundo. Esto quiere decir que te vas de viaje, ¿sí? Que te vas a mudar con la energía de la rueda de la fortuna y el mundo. Que ya estás cerrando un ciclo de tu vida, Aries, para ir por uno mucho mejor. Más allá de que te encontraste en momentos donde te pusiste a la defensiva, y a pesar de que vos tenés muchísima seguridad en lo que hacés, te sentiste en ese momento, inseguro, con incertidumbre, y le dices 8500 vueltas en tu cabeza a la situación, se desbloquean las energías, Aries, y empezás a recibir todo, todo lo que venís manifestando, planificando, organizando, ¿sí? Liberás cargas emocionales. ¿Por qué? Porque viene la fortuna a tu vida. Sí, viene la estabilidad económica, viene el reconocimiento por todo el trabajo que venís haciendo, viene ese aumento del sueldo, viene ese dinero que te deben y tenés que cobrar, Aries. ¿Sí? Se van acomodando todas las situaciones económicas que te preocupaban, Aries. Mirá, me encantó. Me encantó porque tenés la energía del mago, y ahora la emperatriz. O sea, vas a estar en el top, ahí es, ¿sí? Haciendo lo que realmente querés y disfrutando de todos los regalos y bendiciones que el universo tiene para vos. Hay personas de Aries que se la van a jugar, van a dar un salto al vacío, y les va a salir genial. Van a dejar un trabajo, van a cambiar de trabajo, y van a duplicar los ingresos, ¿sí? Acá hay mucho movimiento para vos, Aries. Se desbloquean las energías. Y vienen nuevas propuestas, definitivamente. Conexión de almas, necesidad de decidir hacia dónde querés seguir en el amor. ¿Te querés quedar solo y enfocarte en lo económico? Bueno, ¿tenés para elegir entre dos personas y todavía no te definiste? ¿Estás solo, Aries? ¿Y querés conectar con un alma afín? Bueno, todo eso lo tenés en tus energías. Simplemente tenés que terminar de definir si querés ir para acá o querés ir para acá, ¿sí? Para concretar esta celebración y esta unión. Liberate de energías tóxicas que tengas alrededor, ¿sí? Aíslate, correte. Limpia el pasado, limpia la toxicidad. No te quedés ahí en el lamento. Y empezá a mirar a futuro. Conectá con tu interior, con tu sabiduría interna, que tenés muchísima, Aries. Y soltá todas las experiencias pasadas. ¿Por qué? Porque viene la pareja por destino a tu vida, Aries. Viene el amor. Llega el amor. Llega esa persona que estabas esperando. Así que cambiame las energías y ponete positivo. ¿Sí? Dejá un poco de lado el tema económico y financiero. Conectá con tu corazón. ¿Sí? Si querés que haya avances. Vamos a ver qué dice. El universo. Vitalidad. Siento bienestar y vitalidad en mi cuerpo físico, mental y emocional. Mi sistema inmune se vigoriza con energía luminosa y eleva la vibración en la totalidad de mi ser. Que así sea. Así es y así será para vos. Decretámelo en comentarios, Aries. Vamos a ver. Recupero la fe en mí desbloqueando mis miedos e inseguridades, te dice el universo. Es lo que salió en la lectura. En resonancia total lo que te dice el universo. Es por ahí, Aries. Bueno, espero que haya resonado. ¿Sí? Vamos a ver con qué signos vas a estar conectando a partir de que llegó esta lectura. Pisces, cáncer, géminis, virgo, libra, capricornio, sagitario para vos. ¿Sí? Iniciales con las que vas a estar conectando a partir de que llegó esta lectura. Vos, Aries. B corta, N, M, C, L y S. B corta, M, N, L, C y S. Te quiero, Aries. Te mando un beso gigante. Nos vemos la próxima. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y decretar esta lectura en comentarios porque con la energía del mago que tenés, la rompes, Aries. ¿Sí? Te quiero. Nos vemos la próxima. Chau, chau. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y 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 activar la campanita.